Quédate un poquito más No te vayas todavía Porque esta sed de ti Todavía no se me quita A tu ropa en el suelo No te vistas vida mía Este lindo panorama No lo veo todos los días Para decirte al oído Las cosas más atrevidas No me tomes a mal Todo lo que yo te diga A ti si puedo decirte Lo mucho que te deseo Más con la gente me callo Porque soy un caballero A ti si puedo decirte Lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más chiquita Porque ese es nuestro secreto A ti si puedo decirte Lo mucho que yo te quiero Cuando te vayas mi amor Cierra la puerta despacio Pa' que se encierre el perfume Que dejaste aquí en mi cuarto Tiena cuando regreses Te voy a estar esperando Con unas ganas inmensas De seguirnos adorando A ti si puedo decirte A ti si puedo decirte Lo mucho que te deseo Porque ese es nuestro secreto Porque ese es nuestro secreto A ti si puedo decirte Lo mucho que yo te quiero 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 Lo mucho que yo te quiero